Amén 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 No hay nadie en el Splash Zone Estamos bien Pero quería hablar algo Muy importante Esta iglesia Todos saben el nombre de esta iglesia verdad Como se llama Fe agrada a Dios Y cuantos han pensado Lo que quiere decir La fe que agrada a Dios Pues exactamente lo que dicen Es pues la fe que agrada a Dios La fe agrada a Dios Entonces si fe agrada a Dios Que hace falta de fe Que Si la fe agrada a Dios Que sucede cuando no hay fe No agrada a Dios Amén Y vamos a leer en Génesis 22 Versículo 1 al 20 Y dice así Aconteció después de estas cosas Que Dios probó a Abraham Y le dijo Abraham Esta Este respondió Aquí estoy Y Dios le dijo Toma ahora tu hijo Tu único Isaac A quien amas Vete a tu tierra De Moriah Y ofrécelo Allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Y dice Abraham se levantó Muy de mañana Encilló su aso Tomó consigo A dos de sus siervos Y a Isaac Su hijo Después cortó leña Para el holocausto Se levantó Y fue al lugar Que Dios Le había dicho Pues imagínate Habías Acaba 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 de suceder Que Abraham Había enviado A A A Agar Y a su otro hijo Y los había enviado Y ahora Dios Le quiere quitar al hijo Que tenía en la casa Todavía No sé si Algún tiempo Se Pensaría Abraham Oh me hubiera esperado Unos días Hubiera tenido Otro muchacho Para enviar En vez de Isaac Porque Isaac Era el que representaba Lo que Dios Le había dicho ya A él Y a Sara Que iban a tener Un hijo Que de este hijo Iban a salir Las naciones Que las naciones Iban a ser bendecidos Que iba a haber Una gran herencia A través de este hijo Y ahora Dios En medio de todo esto Le estaba diciendo Ahora La promesa Que yo te di De este hijo Ahora te la estoy Pidiendo Pero Abraham No dijo Ay 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 Que vamos a hacer Como le vamos a hacer Él hizo lo que Dios dijo Él hizo Lo que Dios Dijo Ahora A donde vamos Se levantó Y fueron Al lugar Al tercer Al tercer día Ah no Donde estamos A levantar Fue a un lugar Que Dios Ok En si yo su asno Tomó consigo Dos siervos Y a Isaac Su hijo Después cortó Leña Para el holocausto Se levantó Y fue Un lugar Que Dios Le había dicho Al tercer día Alzo a Abraham Sus ojos Y vio De lejos El lugar Entonces Dijo Abraham A sus siervos Esperar 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 Con el asno Yo Y el muchacho Iremos Hasta allá Adoraremos Y volveremos Vosotros Fíjense Muy bien Allí Lo que dice Dios Le había dicho Ve Y sacrifica Tu hijo Pero Abraham Cuando va Subiendo Y le dice A los siervos Le dice Iremos Y volveremos Abraham Ya sabía Que algo Iba a suceder Si el Tenía que Quitarle la vida A su hijo Yo lo iba a resucitar Dios iba a hacer Algo Porque Dios Ya había prometido Dios Nos ha prometido Su palabra Y mucha gente Tiene miedo A lo que Dios Ya te prometió Porque dicen El precio Es muy grande Para creer Lo que Dios Tiene para mi El precio Es muy alto O la esfera Es muy larga O ya se dilato Dios Mucho Y no puede suceder En mi vida Pero Dios Quiere demostrarse En ti De alguna forma Él Lo va a hacer Dentro de ti ¿Por qué? Porque es la fe Que agrada A Dios La fe ¿Sabes qué? La palabra fe Provoca La palabra de fe Provoca ¿Por qué? Porque cuando alguien Te dice Es imposible Eso cuando tú Lo crees Provoca la fe Para sobrepasar Lo que el hombre Dice Sobrepasa Lo que la sociedad Dice Sobrepasa Lo que Lo que El colegio Dice Lo que la costumbre Dice Lo que ¿Cómo se dice? Blanco Blanco Negro La raza Lo que la raza Dice Sobrepasa Toda la nacionalidad Lo que la fe A través de Dios Dice Dice Tomó Abraham La leña Del ocaso Y lo puso Sobre Isaac Su hijo Luego tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y se fueron Los dos juntos Después dijo Isaac a Abraham Su padre Padre mío Él respondió Aquí estoy Hijo mío Isaac le dijo Tenemos el fuego Y la leña Pero ¿Dónde está el cordero Para el holocausto? Abraham respondió Dios proveerá El cordero Para el holocausto Hijo mío Tú te imaginas Isaac no era un niño Que no entendía Que no tenía sabiduría Él ya sabía Algo estaba pasando Aquí viene este hombre Trae leña Trae fuego Trae cuchillo Trae mecate Y cuántas veces Hemos ido por un holocausto Y nunca traemos algo Digo Aquí hay algo Algo está pasando Pero Isaac No se movió Porque yo creo Que él De la misma forma Sabía que Dios Iba a suplir Él había visto Una y otra vez Como Dios se había movido En la vida De su padre Abraham Y yo sé Que él conocía Lo que Dios había prometido A través de Abraham Yo sé que Abraham Ya le había dicho A Isaac Lo que Dios iba a hacer A través de él Entonces Isaac Creó lo mismo Que Abraham Creó Que si Dios Lo dijo Lo iba a cumplir Y yo creo Que él pensaba Si yo muero Algo va a suceder Porque Dios Ya dio su palabra Y Dios Te ha dado palabra Tal vez es que Te cuesta creer La palabra Que Dios Ya te dio Y quiere que seas Bendecido Que seas Sánado Muchos años Atrás Yo recuerdo Yo tenía Yo creo Unos cinco años De edad Seis años De edad Y el otro día Estábamos platicando Mi papá Me estaba diciendo Tocante a un Un cassette Que se encontró Y en ese cassette Se puede escuchar Que está Mi hermano Menor Y mis dos Hermanos mayores Y allí Está Mis hermanas Están cantando Yo tengo Como seis años Yo creo Seis años De edad Más o menos Seis o siete Y mi hermano Se escucha Mi hermano Que está hablando Y mi hermano Empieza a levantar La ofrenda Y estábamos Teniendo un servicio En la casa Y mis hermanas Estaban cantando Todos con el pandero Allí cantando Y luego dicen Ahora va a pasar Mi hermano Javier Que es mi hermano Menor Y sube mi hermano Yo creo Él tenía unos cuatro Años de edad Y allí está Vamos a recoger La ofrenda En inglés Allí Y no había nadie Allí Éramos los cuatro Nomás que estábamos Allí Eso pasó El tiempo De la ofrenda Y luego dicen Ahora va a pasar El pastor rey A predicar La palabra de Dios Y recuerdo Ni me acordaba De eso Tenía unos seis años Siete años Y recuerdo Cuando lo estaba Escuchando Y abro la rubia Y empecé Empecé a leer Y empecé A predicar Algo de No recuerdo Ni de que estaba Predicando Me 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 llevó A esos tiempos Cuando yo recuerdo De niño Y muchas veces Les he dicho Yo nunca pensaba Ser pastor Pero ese momento Que se me había olvidado Me llevó Hacia atrás Que yo recuerdo De niño En ese tiempo Cuando estábamos grabando Yo decía Yo un día Quiero predicar Y se me había olvidado Y muchas veces Me han escuchado Aquí cuando yo digo Yo nunca pensaba Ser pastor Pero Dios me había dicho Y recuerdo Que cuando era niño Dios me había dicho Un día vas a predicar La palabra de Dios Y ese casé Me recordó Que Dios me había llamado A esa edad Ahorita tengo Cuarenta y ocho años De edad Hace arriba De cuarenta Y cuarenta y dos Años atrás Y Dios me lo había dado De pequeño Pero había pasado La vida Y muchos pueden decir La vida me había atropellado Y no nomás Me atropelló Sino que se reversó Y me pasó otra vez Y luego para atrás Y para adelante Y como decía Me podría haber tenido Bien machucado Bien dañado Bien golpeado Bien hecho pedazos Que yo Se me había olvidado Lo que Dios había Ya dicho para mí Pero cuando Dios Dice su palabra Se tarda un año Cinco años Diez años Quince años Esa palabra va a llegar Porque es verdad Cuando Dios habla No la regresa Cuando Dios lo dice Vale más You can take that to the bank Es la palabra De Dios Dios le dijo a Abraham Esto va a suceder A través de sus hijos Esto es lo que va a suceder Y dice la palabra de Dios Que cuando Abraham Lo llevó Y al momento Que ya había atado A Isaac y todo Y levantó el cuchillo Y aparece un ángel Y le dice Sabes que No le hagas daño No lo toques Dijo He visto Tu fe He visto Lo que has creído Y luego si nos adelantamos Lo estoy presionando un poquito Pero si nos adelantamos Al libro de Santiago Ahí Santiago Habla algo Muy Muy interesante En Santiago Capítulo 2 Versículo 14 Dice Hermanos míos Que aprovechará Si alguno dice Que tiene fe Y no tiene obras ¿Podría la fe Salvarlo? Y si un hermano O una hermana Están desnudos Si tiene necesidad Del mantenimiento De cada día Mantenimiento De cada día Y alguno De vosotros Le dice Ir en paz Calentaos Y saciaos Pero no les das Las cosas Que son necesarias Para el cuerpo ¿De qué aprovechará? Así también La fe Si no tiene obras Está completamente Muerta Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin tus obras Y te mostraré Mi fe Por mis obras Tú crees Que Dios Es uno Bien haces También Los demonios Creyen Y también Y tiemblan Pero ¿Quieres saber Hombre vano Que la fe Sin obras Es muerta? No fue justificado Por las obras Abraham Nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar No ves Que la fe Actuó Juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las Obras Y se cumplió Las escrituras Que dice Abraham creyó A Dios Y la fe Contado Por justicia Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Dios Vosotros veis Pues que el hombre Es justificado Por las obras Y no solamente Por la fe Ahora Para quebrarle La escritura Es rápidamente Lo que estaba diciendo Santiago En ese momento Mucha gente dice Ay no que No Las obras No te van a ganar Nada Lo que estaba diciendo En ese momento Así como Abraham Por la fe Tomó acción Él creyó Siguió Caminando Mi fe Es creyer Que si yo Sigo caminando Aunque tenga Que matar A Isaac Dios Va a hacer Algo Tu fe Sin acción Mira te quiero decir Oh Jesus Hay mucha gente Que camina Sin fe Pero es fe También Para no tener La acción Que está hablando De provocar La fe Que te digo De provocar La fe Es cuando Tú crees Que Dios Te sanó Así como Mi hermano Que ahorita Salió Y dijo Sabes que Yo sé No va a ser Yo sé Que mi rodilla Es sanada Y empezó a caminar Empezó a moverse Yo sé Que mi rodilla Es sanada No se quedó Ay Ay mi rodilla Yo sé Que un día Dios me va a sanar Ay yo creo Que un día Me va a sanar Y se quedó Esperando Hasta que llegue La sanidad Entonces me voy a mover No Yo sé Que Dios Me sanó Y ahora Su fe Le puso la acción Voy a caminar ¿Por qué? Porque Dios Me ha sanado Yo voy a caminar Abraham dijo ¿Sabes qué? No dijo Ay señor No me muevas aquí Hasta que no me traigas Un cordero Para sacrificar No Señor Tú lo dijiste Yo voy Yo voy Y en el camino Cuando llegue O algo Alguno de los siervos Se va a tirar encima Del cuchillo Algo va a suceder Porque yo voy a caminar En fe Mi fe Le estoy poniendo La acción Porque tú lo dijiste Yo lo creo Tu fe Tiene que ser provocada Tu fe Y tu acción Deben ir juntos Tu fe Tu fe Y tu acción Deben De caminar Juntos De existir No puede decir Yo creo Y no hay acción De fe En lo creer Porque no conectan Se cancelan Se cancelan Pero tu fe Provocada ¿Por qué crees Que los domingos Cuando les digo Sabes que hay alguien Enfermo Vamos a orar O les digo Sabes que prueben A Dios Dice el Señor Probarme ahora En esto Otra palabra De probar También es Rétame Si no os abriré Las ventanas De los cielos Él no solamente Está hablando Está provocándote Para decir Mira si lo crees Esto no lo recibes Dios nos dijo Solamente Que Él amaba El mundo Él Puso acción Envió a Jesús Él no nomás dijo Sabes que yo crie La humanidad Y quiero que Que sean Que vivan Y crezcan Y todo Dijo sabes que Tengo que volver A unir Y no dijo Espero que un día Lo crean No Yo voy a hacer Tomar ese paso Voy a enviar a mi hijo Le voy a poner acción Y ahora quiero que ellos Tomen la acción De paso De fe Y que se lleguen A recibir La sangre De mi hijo Para que llegue A sus vidas Y los cambie Y los transforme Fue muy interesante Lo que sucedió Con Abraham Y con Isaac Y después de ese momento Dios dijo Sabes que Yo sé lo que tú Quieres hacer Yo sé Yo sé que tú Has creído Y dijo Y porque me has creído Ahora lo que te dije Va a suceder Va a suceder Porque Porque su fe No fue solamente Labios Le puso su acción Dios te quiere sanar Pero tienes que ponerle La acción Les he hablado Yo de mi abuelita La amaba tanto Con todo mi corazón Pero ella Siempre estaba bien feliz Y contento Cuando la mirabas Así de lejos Pero más te acercabas A ella Y ella podía estar Hablando Y con chistes Y con todos los familiares Ay abuela ¿Cómo está ahí? Ay abuela ¿Cómo está? Pues me dicen Que estoy Y me dicen Esto que el otro De volar Cambiaba su actitud Cambiaba todo En ese momento No debes de ser así Dios te sanó Acaba de salir del hospital Si fuera otra persona Tuviera todavía en la casa Y tráigame flores Tráigame chocolates No pero mira Estoy en la casa de Dios Andaba ahorita con la ofrenda Con todo eso Como si nada Porque el sabe Quien es el que lo ha sanado No una vez No dos veces No tres veces No cuatro veces No cinco No seis No siete No ocho No nueve Ahora van que van diez Van diez Y los También hace años atrás Cuando tuve el accidente Que se quemó Todas esas cosas Una y otra vez Dios lo ha librado Dios lo ha sanado Dios lo ha rescatado Y este hombre sigue caminando ¿Por qué? Porque la fe provoca acción Y por eso dijo Santiago Las obras tienen que estar con la fe Y mucha gente lo toma Sabes que no podemos hacer obras No está hablando de obras Para que te ganes algo Es diciéndole Esta es mi fe Y esta es la obra Que le estoy poniendo Para decir Mi fe Y mis obras Se conectan juntas Están juntas Caminan juntas Yo creo que Dios me sanó Entonces voy a caminar Que Dios me sanó Hello ¿Cuántos creen que Dios lo está sanado? Amen Cuando lavo los de la deuda Dios te libera de la deuda Y vas y te metes otra vez en la deuda Pastor Pagué todo mi deuda La semana pasada Y esta semana Pues fui y la usé otra vez La tarjeta Y no sé cómo la voy a pagar Pues le pusiste De lo que Dios había hecho Ya te entrecalaste otra vez Y no quiere que Dios viva de esa forma Dios quiere sacarte Pues hay que ponerle fe Señor Gracias porque me has librado Y voy a hacer las cosas diferente Voy a hacer las cosas con sabiduría Con entendimiento Pero no del hombre Sino tuyo Padre Santo Y así como Dios suplió Para Abraham Y para Isaac también Porque Isaac Dios suplió para Isaac Si no Él hubiera sido sacrificio Pero Dios suplió Para Abraham Y para Isaac Abraham hizo lo que Dios dijo Fue y lo llevó Isaac hizo lo mismo Que si yo soy el sacrificio Aquí estoy No peleó No dice la palabra de Dios Que se agarraron a golpes Porque Isaac no quería Que lo amarraran Isaac era un jovencito ya Quizás podía sobrellevar A Abraham Pero dice que Abraham Lo amarró Lo ató Y lo puso sobre el holocausto Para allí Aun cuando Abraham levantó el cuchillo Nunca se escuchó Isaac dice Papá no me mates Papá que estás haciendo No Se tomó Se tomó la fe de los dos De creer que Dios Aun En medio De lo más oscuro Dios iba a suplir En medio De lo más Terrible El dolor más fuerte De ver Que el padre Diciendo Este es mi hijo Lo tengo que sacrificar Y el hijo Viendo al padre Ese es mi papá Que me va a quitar la vida Pero los dos creyeron Que Dios Iba a supleir Te encuentras en momentos Que tú dices Cómo se va a hacer Cómo va a suceder No he tenido empleo Por muchos meses La economía Esto está pasando Qué es lo que está pasando Mi familia Tengo que soportar A mi familia Algo está pasando Mantente firme En la palabra de Dios Que el holocausto Ya lo preparó Dios El sacrificio Ya está listo Él solamente quiere Que tú llegues Al lugar Donde Él dice Aquí Eso no está Tu bendición No te pares Antes de llegar A la bendición Porque cuando llegues Allí Dios proveyó Dios te lo dio En el nombre De Cristo Jesús Vamos a ponernos De pie En esta mañana Gracias Señor Bendecimos tu nombre El Padre Santo Te damos la honra Y la gloria En esta mañana Quiero hacer la pregunta Que siempre hago Para las personas Que están aquí Y las personas Viendo a través De la internet Si tú Nunca has recibido A Jesucristo Como tu Señor Y Salvador Y dices Yo quiero Recibir A Jesús Como mi Señor Y Salvador Estoy cansado De vivir a mi manera Hoy quiero vivir Para Jesucristo Al contar tres Quiero que levantes Tu mano derecha Bien en alto Uno Dos Tres Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Así con su mano En alto Quiero que todos Repitan con nosotros Digan Señor Jesús Entiendo que soy pecador Pero hoy en este día Me arrepiento De mis pecados Entra mi vida Cámbiame Hazme de nuevo Te recibo hoy Con mi Señor Y mi único Salvador Gracias porque hoy Mi nombre está escrito En el libro de la vida En el nombre De Cristo Jesús Amén 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 Hoy en la mañana Les quiero retar Diciéndole No solamente Hablen fe Ponganle acción Por eso dice la palabra De Dios Fe sin acción Es muerta Todo el mundo puede decir Yo creo Yo creo Yo creo Pero hasta que no entre La acción Creer No es suficiente Amén Amén ¡Gracias!